Sí, recuerdo mi nacimiento. Había una tormenta intensa en el Cabo de Buena Esperanza. Y le condené a vagar por los mares en una travesía continua. El objetivo del errante siempre es deshacerse de él. Se produjo un tormentoso encuentro con Dallan. Tras un largo recorrido, consiguen pactar un trato y llegar a tierra firme juntos. Solo así conseguiría liberarse de mí. Nadie hasta ahora se ha sacrificado por amor. Senta la hija de Dallan. No se espera nuestra inminente visita. Pensaba que lo nuestro era una relación eterna. Se masca la tragedia. Senta la hija de Dallan. No se espera nuestra hija de Dallan. No se espera la 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 hija de Dallan. No se espera la